Si te sientes depresivo, angustiado, perdido, frustrado, tranqui, porque yo también. Eso me sucede, no sé a ti, pero yo ya lo he identificado, cada vez que intento ser lo que no soy, cada vez que me comparo con algo que percibo que está aquí y yo me veo aquí, por supuesto que me siento frustrado, porque veo que hay unas expectativas que no se están cumpliendo. La frustración, la depresión, siempre ocurre cuando no se cumplen una serie de expectativas de alguien hacia ti o de tú mismo hacia alguien. Fíjate en lo que dice mi mentor, la depresión es una comparación de tu realidad actual con una fantasía de lo que la vida debería ser. Debería, tú sabes debería, la palabra tan poco desempoderadora que es. Cada vez que te dices debería, cada vez que te dices tengo, tendría, cada vez que andas diciendo condicionales de estos de autoridad exterior, por supuesto que no te sientes bien. Cada vez que yo siento que tengo que hacer este vídeo comunicando de esta forma, por supuesto que procrastino, por supuesto que me da pereza ponerme a hacer algo que no quiero hacer, por supuesto que yo no puedo ser lo que no soy, por supuesto que tú no puedes ser lo que no eres. Y de hecho, esto de aquí arriba, en comparación a lo que crees que está aquí abajo, es simplemente tu puta percepción. Te voy a poner un ejemplo, una persona financieramente quebrada. A mí que estoy gastando 5.000 pavos en mi casa o 5.500 me dirá, desde su percepción, desde sus valores, estás tirando el dinero y deberías, deberías pagar un alquiler más barato. Una persona que está 10 niveles por encima de mi nivel financiero me diría, deberías hacer un upgrade en tu casa, deberías tener más espacio, deberías ponerte una puta oficina al doble de grande. Estás encogiéndote y sintiéndote mal en esta oficina tan pequeña. Otro me diría, ¿para qué quieres una oficina tan grande? Mira esto. Tengo como 4 o 5 pasos grandes hasta el escritorio y 3 pasos hasta esa pared. O sea, ¿esto qué debe medir? 4. Ah, de hecho lo medí un día. Esto te diría que mide 5 de ancho por 7 de largo, ¿vale? Una persona quebrada o viviendo en una casa de 60 metros me diría, ¿para qué tienes tanto espacio? Esto es lo único que te lleva, es dolor de cabeza, lo único que te lleva es tener que tener a alguien todo el día limpiando. Otra persona me diría que esto es pequeño. Y así te sucede a ti y a mí, de hecho este vídeo es para mí, con mil putas cosas en la vida. No es que tendrías que hacer esto de esta otra forma. Últimamente no he estado colgando vídeos en este canal, sentado aquí en el escritorio o no, pero sentado delante de la cámara expresándome como lo hacía con los vídeos de las relaciones, del dinero, de la felicidad y demás. Porque he estado sintiendo que tengo que comunicar de una forma específica, que el vídeo me tiene que quedar de una forma específica. Como que estoy poniendo dentro de mí todas estas internalizaciones de una autoridad exterior. No es que alguien me haya dicho que tengo que hacer estos vídeos así, pero sí que quizás yo he puesto a alguien en un poto pedestal, por ejemplo a otro youtuber que quizás admiro. Esto puede haber sido consciente o inconscientemente. Y he dicho, es que tengo que hacer las cosas igual que él. Esto le pasa a muchísimos de mis alumnos conmigo. Me ven ahí arriba y creen que tienen que ser yo. Es completamente normal que les pase. A mí me pasa con otra gente. Y no es que haya una gente por encima de la otra y sea mejor que lo otro. No, no, no. Es que percibimos que en la posición en la que estamos no somos suficientes. A mí me pasa. Y cuando no te sientes putamente suficiente, te sientes mal. Da igual si lo quieres llamar depresión, angustia, enfado, frustración... Da igual. Los ABCDs de la negatividad que estaba compartiendo en el vídeo de las relaciones. Últimamente he estado sintiendo que necesito algo que no tengo para ponerme a hacer aquello que sé que me hará avanzar hacia mis supuestos objetivos. Pueden pasar varias cosas si no estoy avanzando hacia mis objetivos, ¿vale? O tú hacia los tuyos. Una es que los objetivos que te has puesto no son tuyos. Entonces, si no son tuyos, obviamente no estás avanzando hacia ellos porque te autosaboteas para no ir hacia allí porque no es lo que quieres hacer. En un vídeo que vi ayer se ponía el ejemplo de que el niño que está todo el día mirando la tele, series de forense, de asesinatos, de crímenes y demás, será juzgado por su madre por sus valores. De que no está estudiando su puta carrera de derecho porque tiene que ser abogado y el niño. Lo único que quiere es adivinar cómo van a dar el próximo paso los policías para investigar los putos crímenes. Porque en realidad lo que quiere ser es eso, investigador. Entonces, claro que desde los valores de otra persona lo está haciendo mal. Está pasando ocho putas horas al día mirando la tele, haciendo algo que no es ser abogado. Pero es que para el niño es lo que más sentido tiene. Entonces, todos tenemos algo que desde dentro nos sale hacer. A mí desde dentro me sale enseñar, guiar, inspirar, lo que sea que podamos considerar lo que estoy haciendo aquí. Y desde dentro me sale entrenar. Esas dos cosas 100% sé que me salen desde dentro. Las hago todos los días sin que nadie me tenga que decir que las haga. Sin embargo, algunas partes de enseñar y de entrenar me cuestan que flipas. Me cuesta que flipas ponerme y darle al puto botón de grabar y hacer este vídeo. Me cuesta que flipas. Porque o bien me he puesto objetivos alrededor de enseñar y entrenar que no son míos. Por ejemplo, hace poco hice un puto Ironman. Quizás si me está costando ponerme a entrenar hacia ese Ironman es porque no quiero hacer un puto Ironman de 113 kilómetros. Quizás es porque no quiero hacer eso. No porque no me gusta entrenar, sino porque no me gusta entrenar para eso. O quizás no me gusta enseñar de la forma que creo que tengo que enseñar. Así que vamos a pensarlo juntos. ¿Qué cosas en tu vida no requieren de motivación extrínseca? ¿Qué cosas nadie tiene que decirte que las hagas? Porque las haces tú solo. Y te dan energía cuando las haces. No te quitan energía. A mí, por ejemplo, hay cosas que me quitan energía. No sé, lidiar con burocracia, por ejemplo. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Es decir, lo odio. Entonces, tiene que haber una motivación muy grande para que yo coja el coche, me vaya al centro a entregar un puto papel, firmarlo, me digan que me falta otro. Son cosas que no hago. Y de hecho, hay gente que se dedica full time a eso. Hay gente que se dedica a entregar burocracia. Gestores, abogados... Entonces, no estamos aquí para vivir en las sombras de nadie. No estamos aquí para intentar ser este. Estamos aquí para ser nosotros. Así que, si estás viendo esto, y mi frase puede de alguna forma contribuir en que vivas más alineado, menos frustrado, menos depresivo, menos angustiado, menos enfadado, pues te la voy a decir. Sé tú. Sé puto tú. Sin miedo a equivocarse. ¿De qué tengo miedo y yo, por ejemplo, cuando no estoy clicando grabar para hacer un vídeo? ¿De qué cojones tengo miedo? ¿Tengo miedo de no ser tan buen youtuber como otra persona que tengo ahí arriba en un pedestal? Es decir, ¿qué es un buen youtuber o un mal youtuber? No hay una forma universal de identificar un buen o un mal youtuber. De hecho, ni siquiera me considero youtuber. Soy mentor. Y utilizo youtube para dar a conocer mi marca, mi voz, mi mensaje, mi academia y que mi equipo junto pueda servir a las personas. Entonces, fíjate que si tengo miedo de ponerme en youtube de alguna forma, es porque estoy yo comparándome con otra cosa. Que fíjate que perfectamente para la gente que posiblemente me ve y no ve al otro, es porque perciben que es mejor de la forma que yo lo hago. Entonces, fijaros que todo el mundo en su cabeza tiene comparaciones y de nuevo, la depresión es una comparación de tu realidad actual con la fantasía de lo que crees que la vida debería ser. Ahí hay mucha sabiduría en esa frase, debería. Empieza a reconocerte por lo que eres. No lo que has sido, lo que tienes, lo que has tenido, lo que tendrás. Por lo que eres. Y lo que eres está dentro. Te estás intentando poner el traje del personaje que antes vestías. Ah, es verdad. Con relación a Zartex, me cuesta avanzar. Porque sigo poniendo esta puta zeta en mi foto de perfil. Sigo identificándome con Zartex Trading. Y quizás ya no soy Zartex Trading. Quizás Zartex evoluciona, tiene que evolucionar hacia esta puta cara. Así que voy a poner ahora mismo otra foto de perfil que no sea la zeta. Porque Zartex es, Zartex es esto, mentalidad, impacto, empresa, finanzas, salud, relaciones, espiritualidad. Zartex es todo esto. Y sigo como identificándome con la zeta de Zartex Trading. Esto es algo que trato en Zartex Transición. Una formación de, digamos, extra para los alumnos de Zartex Pro, la academia de trading que tengo, tenía. Cuando vamos viviendo cosas, se nos van quedando en la mente y se van formando ahí redes neuronales que nos hacen pensar siempre de la misma forma. A medida que van sucediendo cosas, se van forjando nuestras creencias y en base a esas creencias es como luego interpretamos todo. Si todo lo interpretamos en base a lo que fue, en base a lo que sucedió, digamos que es imposible que en el futuro sucedan cosas nuevas porque vamos a actuar de la misma forma que venimos actuando. Entonces será completamente difícil o imposible, te diría, cambiar nuestro futuro porque no podemos tomar decisiones que estén fuera de nuestra forma de tomar decisiones. Entonces, ahora mismo no sé por qué decía esto así por lo del traje. Estamos intentando vivir acorde quizás a esa figura autoritaria que pueden ser nuestros padres, si es que han sido muy autoritarios en nosotros, algún profesor, algún colega o simplemente alguna figura autoritaria que seguimos en internet. Si quieres dejar de sentirte depresivo, si quieres dejar de sentirte frustrado, deja de ponerte objetivos que no son tuyos y sé tú. Y ahora la siguiente pregunta es ¿cómo soy yo? Eso es muy puto difícil. Lo pensaré y te lo comparto en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!